Ayer, lamentablemente, emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, en Michoacán, asesinaron a dos. Todos envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad y la actitud del Ejército y de la Marina es la de respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que habían anteriormente.